Tenemos Papa con el nombre de Francisco Jesuita Argentino, el Cardenal Bergoglio. El nuevo Papa Francisco I. Más allá desde luego de los turnos que pueden tocar... La expectativa por fin llegó a su fin y para América Latina la noticia de que el nuevo Papa es argentino fue recibida con beneplácito y alegría. Para el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Egure, el Papa Francisco I destaca por su sencillez y ser un gran conversador. Un hombre muy sencillo, muy humilde, de trato muy afable, muy fácil de conversar con él y de una gran cultura y de una gran formación teológica. Y un hombre que realmente rebosaba espiritualidad, un amor profundo a Cristo, a la Iglesia, de mucha devoción y de mucha piedad. La autoridad eclesiástica comentó con simpatía la afición del nuevo Papa por el fútbol. Realmente ahora, revisando, creo que es hincha San Lorenzo Almagro, así que no sé cómo lo tomarán, no sé cómo lo tomarán los hinchas de Boca y de River, pero eso les muestra a ustedes la sencillez, o sea, vamos así decirlo, que es como lo que somos los cristianos, como somos los oímpicos, como son ustedes, son personas encarnadas, no somos ángeles que vivimos en otro mundo, en nuestra estratosfera. Asimismo, para el arzobispo de Piura, la designación del actual Papa marcará un mayor protagonismo para América Latina. Obviamente, resalta el momento especial de América Latina, que es un continente, creo yo, maduro en la fe, y con esto el Señor nos está diciendo que América Latina ahora tiene que tomar un rol mucho más protagónico en la evangelización del mundo entero.